El ecuatoriano Alexander Cepeda se impuso en la cuarta etapa del Clásico RCN Andina, que se disputó entre La Dorada, en Caldas y La Vega, en el departamento de Cundinamarca. El corredor de la final GW fue el primero con un tiempo de 3 horas, 13 minutos y 50 segundos. He decidido atacar faltando 3 kilómetros, me he sentido bien de piernas y creo que eso se me ha dado lo suficiente, he medido bien y no pues me he alzado los brazos acá, y despedirme con esta bonita victoria de acá de Colombia, porque el próximo año estaré yendo para Europa, creo que es algo muy bonito. A 10 segundos llegó el español Óscar Sevilla del Team Medellín, que de paso afianzó su liderato en la clasificación general, en la que se lleva 27 segundos a Alexander Gil del EPM. Sí, nos hemos encontrado con una alta montaña, digamos, y hemos visto cómo está la gente, está muy bien, creo que hay muchos ataques, creo que el ritmo ha sido muy alto, también creo que he visto que mi equipo está muy bien, que tengo corredores que me respaldan muy bien y bueno, ha sido un día importante, difícil, duro. Este martes se disputará la quinta etapa entre Cajicá y Villa de Leyva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!